Mi nombre es Daniel Chávez Gallegos, tengo ocho años y vivo en Villahermosa, Tabasco. Mi pregunta es ¿cómo actúa el coronavirus en nuestros cuerpos? Gracias, Daniel. Esta pregunta también es muy importante. Ayer lo explicó aquí mi maestro, el secretario de Salud, el doctor Alcocer, lo explicó para adultos, pero vamos a resumirlo lo más directamente posible para niños. El virus es un ser que no es ni siquiera un ser viviente, es una partícula que infecta y se llega al cuerpo por millones, los virus entran por los ojos, por la nariz y por la boca y los virus nos los transmiten otras personas que estén infectadas y que tengan COVID, cuando estornudan, cuando gritan, cuando cantan, cuando lloran y si están demasiado cerca de nosotros nos cae encima la saliva y los líquidos que salen de la boca y de la nariz. Esto hace que el virus entre y el virus llega hasta la garganta, llegan millones, millones de virus que empiezan a instalarse en nuestra garganta o en nuestros bronquios y pulmones. Ahí lo que causan es que se inflamen estos órganos y por eso el virus provoca tos, la tos es uno de los síntomas de COVID y esta inflamación también nos causa fiebre y es otro de los síntomas importantes de COVID. En algunos casos, más o menos dos de cada diez personas que tengan COVID puede inflamarles los pulmones y esta es la forma grave de COVID en donde puede causar que las personas no puedan respirar y entonces tengan que hospitalizarse y tener otro tipo de atención más importante. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas se curan solitas sin que haya ninguna necesidad de atención médica, pero quien está grave debe ser atendido en el hospital. Gracias, Daniel.